El parque industrial, vemos que hace años que se viene hablando del parque industrial, que se reactiva por cada dos años cuando hay elecciones, después pasa al olvido hasta la próxima elección. Desde que se inició Alternativa San Carlina, tenemos la firme convicción del parque industrial y lo venimos manejando todos los años, todos los meses en estos últimos años, y hemos visto que esto ha sido un estímulo para que el gobierno local le haya dado la manija necesaria para que progrese ese proyecto del parque industrial. Hemos tenido varias reuniones con empresas sancarlinas y el reclamo fundamental es el gasoducto al parque industrial. O sea, están todos de acuerdo con el ingreso del pavimento al parque, del tendido de fibra óptica, de las calles internas, pero hay empresas que nos dijeron, si nosotros no tenemos el gasoducto, no podemos producir, entonces, ¿qué incentivo tenemos para ir al parque industrial? ¿Y esto de qué depende? Depende, yo creo, de una cuestión política en decir, lo vamos a hacer. Bueno, recordemos que hace unos años atrás, cuando el ex presidente de la comuna de San Carlos Sur, Mauricio Colombo, estuvo como presidente de ENERFE, estaba ya proyectado, ya estaba aprobado por la provincia, y bueno, hubo cuestiones que no hicieron a que se lleve adelante ese proyecto. Incluso la comuna de San Carlos Norte también estaba de acuerdo, iba a colaborar porque en base a ese tendido de alta presión hasta el parque industrial, después San Carlos Norte se enganchaba con planta reductora para llevar el gas natural domiciliario en su localidad, y bueno, obviamente no se llevó a cargo. ¿Hoy es un proyecto que cuesta cuánto? ¿Tienen ni idea? Y la última vez, por una de las empresas que estuvimos acá, se hablaba de más de 300 millones en 2019. ¿Eso en el 2019 costaba 319 millones? Más de 300 millones, exactamente. Es decir, que hoy está arriba de mil millones de pesos. Y es muy probable que sea ese el costo actual. ¿Y esto quién lo debería absorber? Bueno, yo creo que eso ahí es una cuestión de que se tendría que evaluar con el litoral gas, y en el caso de que el litoral gas no quiera hacerse cargo, es la cuestión de intervenir entre municipio, comuna y la parte privada, y con ENERFE para poder llegar a cabo con esta obra, obviamente. Es beneficio para todos. Es decir, que esta obra que sería trascendente para el área industrial, plata de hoy está superando los mil millones de pesos. Se calcularía ese el monto estimulado para esta... Claudio, ¿y vos consideras que la parte privada aportaría recursos para eso? Nosotros, por lo que hablamos con algunas de las empresas sancarlinas, ellos estarían de acuerdo también a trabajar en forma conjunta. En nuestro plan de gobierno, nosotros por ahí lo que proponemos es que haya una Secretaría de Desarrollo Económico que articule la cuestión privada, o sea, las empresas con el municipio, con la parte pública, que tenga injerencia también el Centro Comercial Industrial de San Carlos. Vemos que el Centro Comercial de San Carlos está obviamente integrado y es de la zona, está integrado por Comercios e Industrias. Ha cambiado las autoridades, se está activando. Incluso también hemos tenido reuniones y ellos... Hemos hablado con algunos de los integrantes y por ahí ellos también están en la firme convicción de retomar el viejo proyecto del año 2015 del Centro Comercial a Cielo Abierto, que eso supuestamente le daría también bastante auge y movilidad económica a todos los sancarlinos, ¿no es cierto? Dentro de los proyectos que tenemos nosotros, y tenemos también el compromiso de los referentes políticos que nos apoyan, llegado a gestión a nivel provincia, es la gestión ante AFIP de un depósito fiscal que esté instalado dentro del parque industrial. Desde el Partido Alternativa San Carlina hemos trabajado en conjunto, hoy desde el Consejo, con el Partido Justicialista, con Francisco y Cecilia. Está la famosa Ordenanza 927 del 2018, en donde estaba el reglamento interno, ese famoso artículo 40 que fue el reclamo de todos los industriales sancarlinos en el 2020 con la Ordenanza 957. Recordámelo de qué se trataba, porque... Ahí, por eso te voy a explicar. La 927 barra 18 es la ordenanza que estableció el reglamento interno del parque industrial. Bien. El artículo 40 que todos los industriales reclamaron era prácticamente, para decirlo en dos palabras, el intendente tenía la palabra final para decir vos empresario te instalás, vos empresario no te instalás. Por ser contrario al interés general, podía el intendente decir, independientemente, obviamente, de quién sea el intendente de turno, podía decir, esa fábrica no la quiero. Eso fue un reclamo de todos los empresarios. ¿Qué hicimos desde el Consejo? Nosotros en el 2020 hicimos una ordenanza que lleva el número 959 barra 20 en donde derogamos el artículo 40 del reglamento interno, para que no sea únicamente la voz del intendente quien decida qué industria se puede instalar o no. Eso, si uno entra a la página del gobierno de San Carlos Centro, la comunicación que está es hasta el veto a la ordenanza esta, pero no está notificada que ese veto volvió al Consejo, que fue votado y ratificada la ordenanza. Entonces, por ahí, hay empresarios que esa parte no la conocen. Bien. Conclusión, proponer una refuncionalización y crear una secretaría de industria. Exactamente, una secretaría de desarrollo económico que involucre, digamos, la parte pública con la privada. Con eso también se puede hacer rondas de negocio, que pueden ser costos mixtos, digamos, o sea, absorbidos por las industrias y por el municipio también, instalaciones o ir a ferias, stamp. Otra de las propuestas que también tenemos es la creación de los clúster empresarios. O sea, esos serían grupos de empresa que tienen la misma finalidad productiva y que asociadas pueden tramitar o gestionar compras de insumos a menores costos que si lo hacen en forma individual, por ejemplo. Muy bien. Otro tema. Gabriel, leía en las redes una iniciativa tuya de la creación, en caso de acceder al Consejo y en caso, obviamente, que se pueda convencer al resto de los ediles, de una escuela de manejo fundamentalmente que apunte a los chicos más jóvenes, obviamente. Sí, así es, Freddy. Nosotros, como propuesta de gobierno, como un plan de gobierno, bueno, ayer salió el spot de los concejales, esta propuesta, en realidad, yo la vengo trabajando hace muchos años en los espacios legislativos que yo asesoro a comunas, y hay, la verdad, que hay, en municipios funcionan muy bien una escuela municipal de manejo, no solamente para estudiantes, la idea sí es crear un programa específico en donde los estudiantes de quinto y sexto año puedan tener la posibilidad de sacar su licencia de conducir. En este sentido, yo cuando redactaba estas ordenanzas municipales que funcionan muy bien en muchas provincias, en muchas ciudades de Argentina, son, por ejemplo, 10 clases, está dividida en 10 clases, son, por ejemplo, 3 clases teóricas y 7 clases prácticas, en donde, bueno, los estudiantes tienen la posibilidad de conocer, ¿no?, las normas de seguridad vial, y tienen la posibilidad de poder llevar adelante, ¿no?, esta práctica, ¿no?, con el auto, ¿no? ¿Con un vehículo particular? No, con un vehículo que es comprado por la municipalidad. En realidad, se tiene que hacer una inversión, ¿no?, en lo que es la compra de un automóvil. Pero, más allá de eso, lo que yo te decía es que esta escuela de manejo municipal, en realidad, sería para todos los vecinos y vecinas de San Carlos Centro. En ese sentido, todos tendrán la posibilidad de poder sacar su licencia de conducir haciendo, justamente, esa lección práctica, ¿no?, que hace falta acá en San Carlos Centro. Y un programa específico que iría dirigido a las escuelas, ¿no?, que en muchos casos hay muchas experiencias que funcionan muy bien hoy en día y que creo que es una cuestión de decisión política, ¿no?, invertir para educación vial, que para mí es muy necesario. Hay autos que vienen incluso con el comando del instructor en el lado del acompañante. Entonces, no hay mayores riesgos. ¿Lo ves factil? ¿Ves que es un proyecto? ¿Lo sondeaste con los chicos jóvenes? ¿Qué te dicen? Sí, sí, la verdad que están muy entusiasmados los comentarios, bueno, que tenemos. Y que es una oportunidad para mí, como te contaba, son experiencias que han funcionado muy bien en muchos municipios. Y la verdad que para mí es una política pública fundamental. No solamente esto, sino que lo que yo proponía también es la construcción de una terminal de colectivos acá en la ciudad de San Carlos Centro. Que es algo, en realidad, un proyecto que ya se viene gestando desde 2012, 2013, ¿no?, por, creo que uno de los que llevó a cabo esa iniciativa fue el concejal Beltramones. En realidad es mucho más antiguo. Raúl fue el que más propició. De todas maneras, como idea, suena tentador, pero ¿se sabe qué costos demandaría esto? Sí, en realidad... Digo, para saber cuán cerca o cuán lejos estamos. Sí, tiene que ver con, digamos, dónde estaría instalado geográficamente. Los recursos, obviamente, son de la municipalidad. Pero, además, yo creo que es una inversión en lo que es cultura y lo que es el turismo en San Carlos Centro. No solamente para los colectivos que son el Urbano o Galvez, sino que sabemos que hay un montón de turismo en San Carlos Centro, que está buenísimo, y que necesita un control y un ordenamiento, ¿no?, de lo que es transporte. Entonces, vos ahí no solamente podés controlar y llevar a cabo lo que es también los controles técnicos de los colectivos, sino también das la oportunidad de, además de instalar esa terminal, de poder tener, digamos, algunos comercios en esa terminal, de tener un espacio también de desarrollo. Dentro de eso, como funcionan en todas las ciudades, y que acá en San Carlos Centro, digamos, no sabemos qué es lo que pasa, por qué no tenemos una terminal, ¿no? Que, bueno, hoy en día, si bien los costos son altos, pero lo vemos como una inversión. Bueno, nosotros tuvimos reuniones con dueños de empresas y nos decían que no es algo abultado el costo de una construcción, porque tampoco ellos pretenden que sea una construcción. ¿Media manzana necesitas? Ellos por ahí lo que decían eso en el tamaño, pero lo que nos exigían, o que lo mínimo que ellos pretendían era que haya un playón para que el colectivo pueda estacionar, un techo acorde para que la gente pueda estar con oficinas por ahí de las empresas que puedan expender boletos y algún que otro negocio, o sea, que o con bar. O sea, nada algo extravagante ni un tamaño abismal. Lo que por ahí también nos decían, que los colectivos de hoy son doble piso, con la arboleda que tiene San Carlos, por ahí es muy complicado poder transitar. Fíjate por ahí calle San Martín, a veces esos colectivos grandes van casi prácticamente ocupando las dos partes de la calle, entonces por ahí es complicado. Bien.